Hola, soy Laura Lewin y este 21 y 22 de septiembre voy a estar acompañándote en el evento de Santillana contándote todo lo que aprendí yo en los parques de Disney para poder llevarlo a nuestras escuelas en lo que tiene que ver con marketing y atención al cliente. Te juro que lo que te voy a contar te va a sorprender y lo vas a poder utilizar en tus escuelas. Inscribite en escuelasmemorables.com y nos encontramos el 21 y 22 de septiembre.